Música Estamos haciendo una campaña para el programa versión beta TV del canal UNE entonces queremos durante 15 días impulsar en las redes sociales el programa y como creemos que a vos te siguen personas que les interesa el tema de la tecnología entonces a vos te parece que podamos hacer un negocio y que vos pongas dos tweets al día o pongas un tweet al día durante estos 15 días recomendándole a tus seguidores versión beta entonces yo llego y digo, versión beta, ese programa es chévere, bueno hágale, listo hay algunas personas en Twitter que son considerados influenciadores, ¿cierto? personas que lo que dicen es tomado como verídico y cierto entonces aprovechando ese buen nombre las marcas y las agencias optan por pagarle a esas personas para que hablen bien por la marca entonces yo sobre todo tengo un cuestionamiento ético alrededor de las personas que dicen que internet es el lugar para la independencia que en el ciberespacio se pueden hacer grandes cosas con lo que estoy de acuerdo pero que caen en estos mismos sistemas de pago entonces yo lo que veo es que el mercado está repitiendo exactamente la misma fórmula que repitió por años con los medios de comunicación a mí me parece perfectamente posible que alguien decida como ustedes lo están llamando vender sus tweets y hay unas campañas que me parece que han sido muy buenas digamos que son como más vivenciales y no solo es el cuento de poner a mí me gusta tal cosa en un tweet sino que de verdad el que está tuiteando está allá en este caso en el restaurante que vos dijiste entonces él está ahí en Mcdonie y pone una foto de que está allá de lo que le gusta y no sé qué y bueno le puede gustar me parece una posibilidad muy real porque no es nada que se aleje a lo que hacemos a diario cuando trabajamos para una institución cuando prestamos nuestros servicios como profesionales a una entidad de X o Y estamos vendiendo nuestra vida por así decir personalmente sin meterle pues como mucha moral a la cosa sí creo que uno se puede monetizar pero hay creo que momentos donde uno tiene que evaluar cómo está esa monetización pues yo parto sobre todo por la profesión que tengo que soy periodista entonces los medios de comunicación nunca nos hemos sostenido por venta en calle siempre nos hemos sostenido por publicidad pero hacerlo creer a uno que es que de verdad me nace que porque yo quiero que X marca me patrocine y de verdad yo lo siento en el corazón no, eso no funciona, no es honesto pues yo creo que sería como apresurado a uno decir no lo hago, ¿cierto? pues porque uno tiene su corazón en algunas causas sí, yo he hecho campañas publicitarias con mi Twitter una vez por ejemplo me ofrecieron que me pagaban por participar en una campaña de un vehículo que llegaba a Colombia ahí decidí no participar porque yo ni siquiera sé manejar carro con lo cual iba a decir puras mentiras entonces pues he tratado de elegir siempre decir lo que se me da la gana y esta es la primera vez que estoy pues en una campaña entre comillas de tweets pagos porque les digo pues que es un valor muy simbólico 2010 más o menos empieza a haber un potencial grande de monetizar eso en redes sociales incluso hay empresas que se dedican solamente a eso hay una empresa que se llama Sponsors Tweets que se dedica solamente a comercializar trinos con grandes nombres no sé, pues me parece que una fórmula más creativa podría ser más impactante y podría ser más atractiva y hay unos casos impresionantes pues alrededor del mundo que este caso no me parece el más creativo pero me parece chévere porque es libre uno puede decir lo que quiera así sea incluso una crítica es que tenemos la palabra ética cuando yo digo algo en las páginas del periódico para el que trabajo a mí me lo pagan y los derechos de autor son de ellos que me están pagando por hacer eso no sé de pronto entre ese contrato verbal que exista entre una marca cuando usted trina a favor de ella si se podría hablar en algún momento de derechos de autor si ese trino podría pasar a ser de la empresa que le está pagando a usted porque es que le están pagando por trinar o cómo podría manejarse ahí entonces creo que incluso la discusión se puede ir como a lugares mucho más profundos que trascienden la ética y que trascienden la moral digamos que es adecuado que alguien te invite a compartir o utilizar un producto yo creo que sí cuando una marca te permite incluso hablar mal de lo que está abriendo es porque realmente quiere escuchar que están diciendo en medios sociales y en ese sentido me parece que está bien enfocada y y y y y y y